Música Bienvenidos al programa 15 de Fitness Circuit Empezamos otra travesía de varios meses para llegar al nivel 200 Y empezamos este vídeo camino del nivel 151 junto a nuestro amigo Maverick Él va a ser quien empiece esta aventura Y vamos a ir a tope Lo primero de todo es un día de estos que se me ha hecho el tarde He tenido que ir al médico, al dentista más bien Así que lo haré a mi manera Así Como antes he hecho 8 por 2 más 3 Voy a hacer 8 por 2 más 3 para iniciar De todos modos me quedan 1818 puntos de experiencia Para alcanzar el nivel 151 Así que voy sobrado La palabra exacta, sobradito Vamos allá Empezamos Y lo primero que toca Una buena tanda de rodilla en codo cruzada Arriba Los brazos Y ahora Llevalo a los muslos A los muslos A los burlados de arriba Este es uno de los mejores para fortalecer el abdomen Inferior A ver One Tenemos el primero Quedan 18 Para acabar esta primera parte Muy tomeado, ¿no? No sé qué me pasó últimamente con el cálculo ¡Vamos! ¡Presa el pecho! ¡Presa el pecho! 1, 2, 1, 2, nice job. Left, hand, right, pull. Left, hand, right, pull. Extend your arms out. Estoy intentando hacerlo bien. Finales de junio, ser mancafés. Uno de mis objetivos. Bravo. Ya sabéis, con Blue Coast y Cosplay nunca se puede llevar si no haces un buen esfuerzo. ¡Vámonos! Ahora, patada baja. Hay que quedar muy bajo para hacer esto. Esto es típico bien. Súper bien. Nunca des una patada baja a tu enemigo. Esto es para el abdomen y las piernas. Muchos dirán que los juegos para hacer el corte no funcionen. Pero este... Este funciona hasta... Hasta el cuétano. ¿Sabéis? Es... O ya casi un año jugando. Y mi familia critica que estoy perdiendo demasiado peso. ¡Ah! ¡Ah! Nunca se puede perder suficiente peso cuando intentas hacer coste. ¡Yu yu! Es como aquellos actores que tienen que perder en pocos meses mucho peso para hacer un papel. cero. Pero luego hay que recordar también que hubo hasta vez que tuvieron que poner algo de peso. Como por ejemplo Bradley Cooper. Tuvo que poner hasta los 14 kilos para el tirador. Para asemejarse al personaje Catorce kilos Luego volvió a perderlos Vamos a continuar ahora Con algo entretenido Zip-hack hacia delante A polvo A la rica A la izquierda 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 ¡Pero! Tengo cuenta de que幾 fascinating A la izquierda A la izquierda ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Entonces! A la izquierda A la izquierda No hay tiempo con estos vídeos, es luego que tanto su imagen se acadecía el tetazo. Mientras, te moscas, como ahora cae el sueño de ese golpe. Te pones moscas, y eso no es bueno, como decía Sonic, que el Sonic dice. ¡Eso no es bueno! Vámonos. Seguimos. Tras ese zig zag, zig zag, hacia adelante, nos toca ir a poder el corte de leña. ¡A cortar! Estoy súper eficaz, ya para la mayoría mi plan es cambiar la estructura a una de 32 ejercicios. Otro. Nos quedan dos para acabar la serie uno. ¡Leno! Y sumamos 171 de experiencia. Vamos a pasar ya al séptimo, que en este caso es... ¡Gancho! ¡Uno! ¡Dos! Podemos que este episodio lo estamos empezando con Magri. Luego le colocaré el turno. ¡A escándalo! ¡A escándalo! ¡Luego a más! ¡JJ! ¡Rai! ¡Y más unidos a la última parte! ¡Olé! ¡Séptimo! 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 ¡J! Séptimo! ¡Séptimo! ¡Séptimo! ¡Jajaja! wara a subir al ciento cincuenta y uno. ¡Recorda que hay trescientos niveles! Mi plan es hacerlos... ¡Todos! "-¿Pri2ści", "-1", "-2", "-1", "-1", "-1", "-1", "-1", "-3", "-1, "-3", "-3", "-1", "-1", "-1", "-1". "-1", "-3", "-2", "-3", "-1". "-2", "-3", "-3", "-2", "-2", "-3". ¡Venga, los tríceps! ¡Olé! Tenemos mención. De esos dieciséis listos, nos quedarían ocho más tres. ¡Listo! Ahora pulsamos L y R fuerte. Aunque mis mandos tienen algunos problemas ya con ese botón. ¡Por lo menos esta vez, ¿no? Y vamos directamente a la segunda tanda. Volvemos a rodilla y codo, ¡cúrzala! Pensad que estamos empezando el camino para el episodio 5. Y en verano, a finales de verano, estará el 15 listo. Y luego, a finales de 2024, completaremos el dividio 16. Y el 17, lo tendremos para 2025. ¡Madre mía! ¡Estás serio en la retira! A este ritmo. ¡Pero bueno! ¡Muy! ¡A esta l א matcha! ¡Pull! ¡Lets get started! ¡Start! ¡Lift your heels, alternating left and right! ¡One, two! ¡Botá lo que hay! he tenido mi familia tonta te estropego un poco negro estoy haciéndolo bien otra meta para mi seguimos de pleno ahí estamos nos quedan 114 puntos con el siguiente subimos al nivel 151 whatever Homer wants, Homer gets let's get started ready keep your feet straight ahead keep your knees loose and toes forward 1 2 good hustle left right left right really stretch your arms out overhead 1 2 1 2 1 2 as expected 151 otro otro gran paso listo sigo el camino a la invencibilidad de unicornio right right left let's get started ready relax your knees and move side to side 1 2 1 2 1 2 good left right left right left right move your arms and legs in time with each other 1 2 1 2 left right as expected left right 1 2 pay attention to how your muscles feel left right that's the stuff almost there finish 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 10 11 12 13 16 15 15 15 16 17 17 18 16 16 Pues una vez con este ejercicio tenía dolores en el pulgar, en el sube. Si su pie no dice el daño que a veces ha hecho esto, os sorprendería, lo sin sacrificio no ¿Por qué la suerte? ¿Por qué? ¿Yen? ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! Sus tríceps Por esto nos quedaría Un último toque Seguro que diréis ¡Qué trampa, tío! Yo no importa lo que veo A mí me importa, ¿vale? A mí me importa, ¿vale? A mí me importa lo que piensa mi cuerpo Mi cuerpo Quiere ¡Gracias! ¡Bien! Ahí está, quince del dieciséis Y ahora vamos a ir con los tres últimos No me cedís todos por hoy Ya me bastará Bien ¡Vamos! Vamos a usar estos tres Tercer Sí, ese es el desafío, desafío Tenemos Dos ejercicios de cardio y uno de musculación Mi cuerpo a punto de.. De... Ebulición ¡VACIÓN! ¿Está bien? ¡Excelente! Oh, béis vuestra ¡Lujo! Dos más. ¡Tenemos! La forma de hacer no importa. La forma de hacer no es descanso. ¡Vamos! ¡Carta croc! ¡Fuuuuck! ¡Move your body to match the example! ¡Vamos! Última parte de esta primera parte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Finish! Con eso serían 30, pero ya sabéis que hago 30 más 2, 32 ahora, pero bueno, ahí está, terminando el entrenamiento del circuito diario, que ha terminado además con un total de 27 de 30 perfectos, y ahora vamos a ir al circuito personalizado. Depende de los días, ahora lo cambia un poquito, ahora vais a ver un poquito cómo va la cosa. ¿Veis? Hoy como han sido 30, para ser 31, añado una de rodilla al codo cruzado y una de paso y rodilla arriba. Nos vemos en unos segundos. Y así, lo tenemos, los 32. 32, por lo que el resultado final, todas terminaron, para llegar al nivel 161 requeriríamos 10.882, o sea, queda mucho camino. Pero por lo menos, ya tenemos los niveles 151 y 160 cubiertos. 40 niveles más, y unos cuantos, y un par, dos o tres meses más, y lo tenemos. Digo, y tres mesecitos más, y lo tenemos. Volvemos en unas cuantas semanas. Han pasado unas semanitas, y ahí estoy listo. Max preparado, max power para la zancada lateral estática, para subir de nivel. Va a llegar ya al nivel 170. Tendremos ya dos quintos de vídeo listo. listo. Ver grande. Tendremos ya dos quintos deや isla. Perfelу. ¡Olé! ¡Cien por cien! Y así además subimos a nivel ¡Ciento setenta! Volvemos en un momento para seguir ¡Vale! Bueno, hemos llegado al final De lo que sería el circuito diario Pero aún nos quedan Los otros cuatro Porque viene a siete por cuatro Veintiocho Más cuatro, veinti... Veintidós ¡Uff! ¡Vamos a yo! Solo ha habido dos imperfecciones De las veintiséis y de las veintiocho ¡Vale! Vamos a ver cómo nos va el número Lo siguiente Vamos a abrirlo Porque no sé si iba mostrando Si era este formato o era otro Pero ya sabéis cómo lo hago Sumad estos cuatro Rodilla al codo cruzada Corta la línea Paso la rodilla arriba La rodilla arriba Vamos a ello Vamos a darle caña Y en cuanto empiece el ejercicio Haremos un pequeño salto temporal Y volveremos enseguida Para cerrar ahora sí El día de hoy Vamos allá ¡Listo! Ahora sí Siete por cuatro Veintidós Más cuatro, treintidós Subo el pendiente a tope Y ahora quedan para el ciento setenta y uno Doce mil doscientos noventa y seis O sea, que ha salido hoy el sol Muy bien Gracias No malo ahora Otras tres, cuatro semanitas Para alcanzar la siguiente meta Pero bueno Es lo que toca de estos vídeos Mucho esperar Y mucho luchar Volvemos enseguida ¡Joder! Ha tardado lo suyo Pero ahí estamos Cerquita De la meta Del ciento ochenta Aún nos quedará Para llegar al doscientos Eso sí Pero El ciento ochenta Está una jancada lateral estática De ser conseguido Segundo ejercicio De la segunda serie ¿Qué ves? Venga Limpia 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 Vamos a ir yo Limpia Haciendo Cuidado Un... ¡Dodo! El momento perfecto ¡Ten lujo! ¡Ah! Ahí está, nivel 180. Volvemos enseguida. ¡Vale! ¡La parte 1 está lista! Y los marcadores siguen... ...quierenciendo. Van... ...reduciéndose. Cuanto mejor, mejor. Estamos cada vez más sócimos. Gracias. JJ. Han sido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 efectos. Pero 24 perfectos. Aún nos quedan 4 ejercicios. Así que ahora... ...vamos a ir a la zona del circuito personalizado. Os mostraré cuáles son los que vamos a hacer... ...en una por todas. Todo está preparado, todo está planeado. Así que vamos a darle caña... ...para terminar la sesión del día. Esto va a ser... ...aún es difícil. Y peor va a ser cuando tengamos que llegar al 190 y al 200. ¡Vale! ¡Adelante! Volvimos a seguir. ¡Semi! ¡Uf! ¡Y casi se me olvida! Poner el clip. ¡Pero son 10.263 puntos! Creo que me separan ya del nivel... ...ciento... ...oche... ...digo del 181. Y mucho camino en el nivel 190 todavía. Pero por lo menos 4 perfectos más. Así que han sido 27 de 32. Cada vez estamos más cerca... ...de esa meta... ...esa gloriosa meta... ...que cada vez... ...tocamos más cerca. Así que vamos ahora... ...a hacer... ...un viaje en el tiempo de unas semanas... ...y volvemos en breve para continuar... ...con el nivel 190. Otro buen grupo de semanas ha pasado... ...y ya estamos a punto de llegar al nivel 190. ¡Ah! ¡Duras penas! ¡Mira! Con esto pasamos ya a tener... ...nos quedan 110. Solo tenemos que hacer el corte de leña... ...que además hoy es un buen día porque no hay que hacer... ...extra después de esto. ...es igual. ¡Ah! ¡Solta! ¡Corta! 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 ¡Canta! ¡Corta! 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 ¡cn passes! ¡Corta! ¡Canta! P Rigíja para ese punto de vista. Ex 당 mestrado freno 179 de experiencia empieza el camino ok zancada lateral estática y 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 ¡Vamos allá! Este está. Vamos a ver cuál es el tercero. Elevación de rodilla por cuatro, o sea, este da 199 de estrellas. ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos? Uno, dos. Uno. Dos. Dos, dos. ¡Al último! Todo va a pasar como con uno de los episodios de fin de estos incisos de North Star. También llegarán en 2025. Sin importar, nos estamos superando. Y sumando puntos de experiencia. ¡Zantado hacia adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Lower your hips as you take a step forward! ¡Ok! ¡Left! ¡Right! ¡Left! ¡Right! ¡Push up firmly as you stand! ¡Has right! ¡Genial! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Claro! Así que vamos a continuar ahora con Paso a la genérico El relax Left Right Go ahead Okay, let's go Feel your arms in time when you're set All the way around One Two You got it Left Right Left Right Feel the stretch in your chest and thigh One Two One Two Perfect Keep going One Almost there Finish Bien hecho Tenemos cinco Nos quedan trece You did it Y ahí tenemos, ya nos quedan mil cuatrocientos veintiocho Ahora Equilibrio de piernas Use your body to match the example Left And right Hold Go ahead Start Extend your arms out to the thighs for balance How much? Seis a punto de la cabaña. Ahí está. Otros 169 más. Pasamos al número 7, que esta vez es... ¡Turnetazo! O lo que es lo mismo. ¡Te hostio! ¡Turnetazo! ¡Turnetazo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya va bien! ¡Siete! ¡Y ahora! ¡A por todas! ¡Ahí tenemos! ¡Nos quedan mil setenta y siete para llegar al doscientos! ¡Y vamos ahora con un poquito más de equilibrio! ¡Here we go again! ¡Con cuidado! ¡Diagnally! ¡Pull! ¡Diagnally! ¡Go ahead! ¡Start! ¡Keep your fists at your sides and stretch all the way out! ¡Y ahora! ¡Lakar y unakar ya se leo malísimo! ¡Pull! ¡Pull! ¡To the right! ¡Parce Te barew your pose and keep your balance! ¡Pull! ¡Diagnally! ¡Hst is working! ¡ Laszones! ¡En verdad cómo hay y dos también el equilibrio! ¡Genial! En el momento llevamos pleno de perfectos. Nos están haciendo sumar el máximo de experiencia. ¡Trabajo, papá! ¡Juenen! ¡Tacho, uno, dos! Bueno, para el chingo, para mí. ¡Trabajo, papá! ¡Arms at shoulder level and punch across at a 90-degree angle! ¡1, 2, 3! ¡Hookin' done! ¡1, 2, hook! ¡1, 2, hook! ¡Jap, jab, hook! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, hook! ¡Perfect! ¡1, 2, 3! ¡Keep going! ¡1, 2, hook! ¡Cut, 1! ¡Excellent! Hacemos media lista. Nos queda la otra media. Nos quedan solo 712 de experiencia para el 200. Y el premio esperado. Un premio que ha costado 4 o 5 meses. Ya no me acuerdo cuánto. Pero vamos de nuevo. ¡Empezamos de nuevo desde la patada! ¡Para va a llevar el camino al último nivel, el 300, ¿cómo será de algo? ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Quedan 8! ¡8, 2, 3! ¡Perfecto! ¡533 de experiencia! Abrimos las piernas que viene. ¡Y la afrancada de lateral estática de nuevo! ¡Vamos! 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 Yo no podría haber hecho chiquitir, pero... Este juego es un fortalecedor. Se está poniendo en forma y de buena banderina. Se definiste. Vamos. Vamos ya avanzando. Vamos para la elevación de rodillas por cuatro. Multiplicamos las rodillas. Left, 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 right, 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 right. Go ahead. Start. Lean for it lightly to one side. One, two. One, two. One, two. You got it. One, two. I feel like kick off from the floor with your toes. But then. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two. Last one. Continúa el camino. Perfect. Tengo que mirar la lotería. Estamos bien. Tengo dos arqueos para mí. 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 que se hace y hubiera ido mas rapido si hubiera hecho solo una partida y no que estoy jugando en dos partidas a la vez vamos a poner la cámara y ya está en desayun digo en vídeo excelente seguimos vamos a dar puñecazos move your body to match the example 5 5 y 8 perfecto solo resta dos ejercicios a punto de cerrar 5 pies ejercicio aquí aquí no move your body to match the example pull diagonally pull diagonally go ahead ok 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 let's go keep your fists at your sides and stretch all the way out pull diagonally ok pull to the right hold your pose and keep your balance pull diagonally let's end last one perfecto perfecto último con los manchos perfecto vamos hemos avanzado por máximo tiempo en el video pero lo estamos consiguiendo vamos a ver 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 1, 2, 3, you got it. 1, 2, hook. 1, 2, hook. Jack, jack, hook. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, hook. Perfect. 1, 2, 3, keep going. 1, 2, hook. Like one. Finish. Conseguida. La sesión completa, cumplenos. Y estamos a 14.465 de nivel 201. Y a más de un millón y medio de puntos, o cerca de dos millones de puntos, de alcanzar el nivel 300. ¡Perfecto! Y ahora, llegado el momento de ver los frutos. Porque la barra está en 200. Vamos a verlo. Para ello vamos al circuito personalizado. Ahí está. El rango 200. El trotamundos. He ido consiguiendo todo esto. En los últimos, digo, más de un año y medio. Digo, un año y dos meses. Estamos, como habéis visto, a un solo ejercicio de acabar, digo, a un solo logro de acabar el juego al 100%. De hecho, vamos a buscar el trotamundos en mi menú. Ahí está, el trotamundo. Hay un montón de logros. Es que ha habido un montón de ejercicios que no he hecho. Pero el resto, madre mía. Ha sido perfecto. Tenemos casi todo. En un año nos veremos para acabar esta serie superando el último desafío. Los 300 niveles. Sé que va a ser tiempo, pero, os digo, valdrá 100% la pena. Mientras, tenéis un montón de juegos más en el canal. Hasta el año que viene. ¡Chao!